¿Es eso tu granda? Con amiga, con amiga Hicimos de Marrakech a Casa Blanca en tren Nos bajamos de casualidad a la estación Marruecos Sí, porque no entendíamos nada y se veía menos Abajo teníamos un cartel de turista imposible Vino uno diciendo ¡Taxi! ¡Taxi! La mujer se cubre la cabeza Nosotras no Lo seguimos El taxi era como un Fiat 147 Nos subimos y subió otro tipo adelante Los compartidos, claro Se comparte todo pero no lo sabíamos Los dos hablando a los gritos Y nosotras pensando que poco menos nos van a secuestrar Después de media hora que pareció el doble Porque no teníamos idea de nada Nos dejaron en la puerta del hotel A puras sonrisas y agradecimiento Ver las cosas por primera vez Es de lo más lindo al ser turista Salutes, porteña en Acantilados Porteña en Acantilados Buen día, negros lindos Carlos Sí La dote es lo que entrega la familia de la novia A la familia del novio No es un regalo del novio Como dijiste Otra cosa Gracias El otro día Porque acá te están de Te la quieren cobrar de hace varios días Carlos Es la misma persona El otro día dijiste que en Europa No hay bidet Gilastrún En Europa se inventó el bidet Gilastrún es tuyo No Hay unos signos de interrogación Entre un paréntesis Que yo interpreto como Gilastrún 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 no es de tu época Para mí es re O sea Una cosa es igual a la otra Es obvio Está bastante bien interpretado Está perfecto Precisamente En Europa se inventó el bidet Precisamente en Francia No digan datos inexactos Muchachos No pero tienes razón Perdón No es un dato inexacto No hay en todas las casas bidet No es así como nosotros No es habitual Es lo único que me vuelve loca de Europa Que no haya bidet Gilastrún En Turquía Hay algo que me gustó mucho ¿Qué? Que es que el mismo inodoro ¡El bidematic! No es un bidematic Es parecido Pero no es exactamente lo mismo Es expendedor de bebidas El mismo inodoro Tiene como un bebedero Ah bueno Y vos con una canilla Lo prendes ¿Le sacaste foto? Y sale como de ahí Le saqué una foto Te la voy a mostrar Que sale como de atrás Le falta un chorrito de agua Sí Una fuente Claro está bien Es una fuente Porque te lavas Y está bueno eso Todo en un mismo lugar Muy pertinente Buenas Buenas En enero del 2020 Con 21 años Me fui 6 semanas A Edimburgo A hacer un curso de inglés No la gente que vacaciona Más de 3 semanas Me parece espectacular No me pasó nunca la vida Estuve en una casa de familia Con un irlandés Y su pareja Un eslovaco Mejores anfitriones No me podrían haber tocado Nunca comí tan bien Vos debes haber comido bien también Increíble Ay que me pase el dato De todo eso Porque quiero ir a Edimburgo Para moverme por la ciudad Había sacado una tarjeta De transporte público Con viajes libres Así que lo que hacía Era subirme a colectivos Al azar Y terminaba en lugares random Que lindo Cuando volví El vuelo era con escala En Alemania Y perdí la conexión Pero nunca Dejé de pasarla bien Y 6 semanas Yo con la comida Pedía al azar Porque como no entendía nada Ay eso re loco Agarraba una carta Y me fijaba Más o menos por precio Pero vos comes de todo Esto Siempre estaba Una comida ¿Cuánto estaba Por ejemplo? No ponele A dólar No te puedo decir Más o menos en pesos Tipo por 400 500 pesos Re barato ¿Qué te comías por 500 pesos? ¿A base de qué todo? Adana Kebab ¿Qué es? Kebab es una carne molida La carne molida Asada Muy rica Condimentada Con una ensalada Arroz Unos panes de pita No la comida Es espectacular ¿Y mucho? Y después Sí, normal Y después Mucha sopa de lentejas Como hacía frío Ay que vegano Muy rico Muy bien La comida es quisita Que vegano Solo iría por eso Y los dulces Los dulces son terribles Ay con mucha Baclava con miel ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿Qué cosa? Los dulces Ay tuve mucha sol ¿Dónde está el Baclava? Ahora nos va a tener Unos baños Ustedes saben Ustedes saben Que yo estuve Tres días En el aeropuerto ¿Qué te comiste el Baclava? Te comiste los regalos Fue muy duro para mí Fue muy duro Qué bueno Buen día Negros hermosos Como todos los días Escuchándolos Barbie te saluda La suegra Que te conoció el jueves El loro negro La suegra Como siempre Vos una genia Y el programa Nos llenan de alegría Como siempre Sandra Gándola Besos Sandra La suegra Un evento El loro negro El jueves Pero lo vi en redes Qué ganas Ay si ganas Las ganas Cuando hay fiesta Estuvo buenísimo Estuvo divino La gente La suegra Como es Sandra Gándola Una suegra divina Que no daba suegra Ni a mí Y tenía Un escándalo Un besito Qué maravilla Una vez conocí un árabe Nos dicen Y me mostró la mansión Donde vivía También me dijo Que su padre Tenía cuatro esposas Y todas eran la oficial Así que sus hermanos Discutían todo el tiempo Por su espacio Y por la preferencia del padre Mirá Qué lindo Gente muy curiosa Y que le gusta compartir Y al toque te piden el Instagram Y quieren hablar Es muy loco Y te ayudan muchísimo Vos capaz no entendés nada No sé qué Hola estoy escuchando a Flor Y su besita a Mendoza Soy guía de turismo Venga ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No puedo creer Que menos Carlos Nadie sabe nada del interior Tienes razón Pero no le digan interior Claramente es porque Lo primero que hacen Es viajar al exterior Y esta pandemia Hace que viajen por el país Ay estos porteños Ay estos porteños No pero no estoy de acuerdo Es que yo siempre voy A los mismos lugares Del país Porque mi hermana Vive en Bariloche Entonces suelo ir a Bariloche Para visitar siempre He ido un par de veces A Calafate y Ushuaia He ido un par de veces Al norte Y las cataratas Puedes ir una vez Dos veces Cuántas veces vas a las cataratas No digas esas cosas Porque van a venir La gente de Misiones Y nos va a cancelar No Puede ser que haya otras cosas Para hacer las cataratas Para saber Lo que se puede hacer Se contratan agencias locales Para que te asesoren Dice Valeria ¿De dónde? De Mendoza Pero claro que sí Buen día En una visita A las termas de Federación Se me ocurrió Subir a los super toboganes acuáticos Que desangolotean Hasta el agua Zangolotean ¿Qué estamos hablando? Me acosté como un muertito Brazos cruzados al frente Cabecita bien para atrás Me empujaron Termina mal eso Sí Y en un corcoveo Perdí estabilidad Caí boca abajo Al piletón de 60 centímetros de agua Y quería salir pensando Que iba para arriba E iba para abajo Resumen Casi me ahogo Me quedó el cuello mal Y me llevé un susto de padre Besos Andrea de Dominio Qué cosa que no se hace más Empujar a alguien en el agua Por suerte Por suerte Es algo que murió hace 10 años Pero quizás murió a nuestra edad Ah puede ser Porque uno va creciendo Me empujás a una pileta Sí Me empujás a una pileta Y sos mi enemigo Para toda la vida Sí Te odio por siempre Yo todavía puto viejo Te tiro alguno al agua Empujaste a alguien a una pileta Y que te empujen a un río Pero una amiga No un desconocido Igual Igual Te odio para siempre No no Pero cuando el agua Ay no me meto Porque está fría 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 Y ponlo los piecitos Métete de golpe Métete de golpe Métete de golpe Porque quiero disfrutar Con esa persona Dentro del agua El otro te tiene que romper Las pelotas De que te metas al agua Métete vos Métete Carlos No me gusta meterme al agua Porque le tengo cagazo al agua ¿Por qué me tengo que meter al agua? Pero vos sos un hombre Siempre que me invitan A una quinta Yo me quedo con la remera Sentado al costadito Y empiezan a romperme las pelotas Dale Métete Pero flaco ¿Por qué me tenés que meter A la remera Que se quedó en tu casa No sabés que la próxima Me quedo en mi casa Tengo las patas en un mal de hielo mismo Buen día Ahí Carlito Que nombraste Malarwe Creo que las mejores vacaciones Las hice ahí Yendo a la cueva de las brujas Un lugar imperdible Hola chiques Hermoso Por favor No confundan turco con árabe Con libanés Con armenio ¡HORROR! No Que tienen origen diferente Si fueran sometidos por los turcos Sí Yo después dije No son Nada Chicos Está bien Eso Uno habla sin saber Ya saben No Acá no habla sin saber No tengo la cultura Esa Si no Es otro programa Hola Carlito Chicos buen día Yo fui a Turquía Y me trataron muy mal No De hecho uno En una noche Caminando por la calle Me golpearon el hombro Pasó un turco Y me golpeó el hombro No les gustan Las mujeres en la calle Los pelos sueltos Las polleras Me trataron muy mal En tres oportunidades Así que El país es hermoso Pero no No volvería Mira Y sí No fue mi experiencia Pero bueno Soy hombre Anda con Poyera La próxima Y vas a tener esta experiencia Claro Conozco mujeres Que la han pasado De otro modo también Que la han pasado muy bien Que la han pasado muy bien Bueno Sí Es verdad que Hay ciertas cosas Que no les gusta Y que no les gusta verlas Por ejemplo Yo iba con un alemán Tomando una cerveza Por la calle Y yo paré Comprar algo En un kiosco Y el tipo Del kiosco me dice Yo no tenía la cerveza La tenía el alemán Y dice Decirle a tu amigo Que yo no tengo por qué Verlo tomar alcohol Que si él quiere tomar Que haga lo que quiera Con su vida Pero que ni yo Ni mi familia Tenemos por qué Andar viendo Cómo él lo hace Enfrente de todo Si estuvieran garchando Sí, sí, sí Tomando merca Al mismo nivel Claro Al mismo nivel Por tomar una birra No le javes Buen día chicos Les quería contar Una experiencia Que tuvimos con mi pareja Ay por favor Anduvimos de viaje Por el norte Llegamos hasta Bolivia Cuando llegamos a Bolivia Un tipo nos dice Nos ofrece el patio De la casa En Tupiza Fue en Bolivia Nos ofrece el patio De la casa Para que podamos Poner la carpa ahí La cuestión es que El tipo quería Que pasemos drogas Llegó al punto De decirle a la mujer Que le lleve el arma Cuando yo quise irme La puerta estaba cerrada Con llave Por suerte terminó Todo bien La historia es muy larga Pero bueno Terminó todo muy bien Ojo Tengan cuidado No confíen en cualquiera Cuando anden por ahí Un beso grande ¿Qué pasó con la droga? ¿La pasaron? ¿No la pasaron? Cuando mi nene Más grande Tenía dos añitos Fuimos a San Marcos Sierra Ahí haciéndome la hippie Llegué Con la carpa Había una tormenta Impresionante Era de noche No tenía Donde hospedarme No conocía el lugar Horrible Al otro día Dije Me voy a la mierda Eso pensaba Finalmente conseguimos En un hostel Una habitación Y al otro día Cuando estaba dispuesta A irme Amaneció hermoso Un paraíso Así que finalmente Nos quedamos Y la pasamos re bien El lugar es bellísimo San Marcos Los que somos El equipo aventura Sí Eso es lo que tiene Vos sabés que hay Situaciones de mierda Que te vas a tener Que sobreponer Pero luego Llegás a un lugar O a una situación Increíble A la que no accederías De otra forma Pero el equipo No aventurero También sabe Ay me siento discriminado Acá el equipo No aventurero Yo tengo la aventura De mi estilo Bueno 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 Y además también Se tiene que sobreponer A situaciones Y te puede sobreponer bien Ella termina más cansada Que subir el aconcagua A mí por ejemplo La aventura que quisiera tener Pero no soy acompañada En ese sentido Es ir a un hostel Tengo ganas de ir a un hostel Acomparir habitaciones Con toda la pendejada Tipo Me sentiría como El profesor hippie Como Luis Andrini Con todos los chicos Porque me imagino Que al hostel Van mucha juventud Y yo estaría en el medio Eso me gustaría Sí Son albergues de la juventud Se llaman No no se llaman Se llaman hostel Albergues de la juventud Eso es otra cosa You hostel ¿Qué? You hostel Son los más baratos que hay Algo de Cruz Diablo Que llama este tema Me lo redondo gorda Dale gorda Ah los redondos Si vos sos el indio solar Y de los putos ¡Calla! Llegaron los mensajes ¿Qué bien te queda esta canción a vos? Ay me encanta Me encanta Pero era caminando con pasada Llegan mensajes al 11-6404-101-5 Sobre todo tipo de temas Como por ejemplo Este que dice Buen día negros Yo me senté a llorar En el último kilómetro Del camino a la laguna De los tres En el Chaltén Mira No podía más del cansancio Y encima no tenía más agua Pasó una pareja Y me dijeron Dale Seguís que falta poco Anda la concha de tu hermana No quiero Traeme un auto Anda la concha de tu hermana Después de eso Volví una vez más Y lo volvería a hacer Muchas veces más Aunque cada vez Que estoy ahí Pienso ¿Quién me manda a hacer esto? Pero eso es un poco Que te guste sufrir No Sí Eso es un poco Que te guste sufrir Porque hay gente que lo hace Y en el momento que lo hace Lo está disfrutando Y hay gente que lo hace Y dice No Y después dice Buenísimo Lo debería hacer ¿Sabes qué pasa? Es sufrir ¿Viste cuando vos arrancás Por ejemplo Un trabajo nuevo Que es un desafío Y estás yendo el primer día Y decís ¿Quién me mandó a hacer esto? No, no Nada que ver No quiere decir Que no quieras hacer eso Nada que ver Con lo que él acaba de relatar Que dice Estás llorando Sufriendo la mitad No, no A mí yo la pasé mal Cuando me subí a la banana En Brasil A mí no me subo No me subo No me suben más A mí no me subís a la banana No, la banana La banana es linda A la gente Cuando no sabe nada Qué lindo Mirá qué paseo divertido Viene un barquito Con una banana Que la van arrastrando Por demás Es un sufrimiento Una tensión Debido caerte al mar Y que no te rescate nadie Porque después te quiero subir Subirte a esa cosa de plástico Que no podés agarrarte de nada Porque te resbalás Como una estúpida Uno tiene que pensar ¿Se muere un turista por día? No, no se muere nadie Entonces Perdóname acá Con todo respeto Lo digo a todos los que están haciendo trekking Que me parece Lo más admirable del mundo Pero acaban de decidir No ir a buscar al turista alemán Que en el Chalten Bueno, pero el chabón estaba bastante más jugado Estaba haciendo algo de alto riesgo Bueno, obviamente Es algo que hace cualquier boludo Que va al Chalten Tampoco es cualquier boludo El que hace las intermedias ¿Qué son las intermedias? O sea, no es que tenés que hacer Ir a la Concagua Para hacerla de mayor riesgo Hay otras Ah, bueno Igual son riesgosas Bueno Él se burla ¿Te das cuenta? Él se está burlando Tiene sus riesgos hacer eso Y bueno Él era un montañista también Bueno, por eso Por supuesto No, pero él dice que está La de mayor riesgo Y la que hace cualquier boludo Hola, equipo Deluxe En uno de los tantos viajes Que hicimos a Perú Con mi esposa Ya que tenemos familia allá Nos alquilamos una mini combi Para visitar Ayacucho En la cordillera central Llegamos Todo lindo Hotel cuatro estrellas Todavía con el uno a uno Aclara Quieto A la vuelta No va que en la ruta A cuatro mil doscientos cincuenta metros de altura Comienza a granizar Y nos ponemos la combi de gorra No No nos matamos de ojete Terminamos en un pueblito Guaitara En el medio de la sierra Rescatados por camioneros Unos capos Con toda la ropa mojada Policías que pedían coima para todo Sin comunicación con Lima Y otras linduras Un fin de viaje a toda orquesta La puta madre Abrazo fuerte Dice Sergio De agronomía Guau Hola De viajes Tengo muchas anécdotas preciosas A la hora de viajar siempre soy receptiva y libre Por eso creo que paso muy buenas experiencias Estuve en países como Egipto Sola Sola En situaciones delicadas Y sentí que estaba protegida En Estambul La mirada del hombre es un viaje de ida Besos Ro La mirada del hombre La mirada del hombre Hola chiques En un viaje a United Kingdom A eso Sí El Reino Unido El Reino Unido Estando en Brinketon Hay muchas palabras Brinketon Estando en Brinketon Hicimos una caminata por los acantilados Hasta Rottingen Un lugar muy chiquito Un lugar muy chiquito Un lugar muy chiquito Y muy lindo Quisimos tomar un té con scones Ahí Pero tardaba mucho en traerlo Demasiado tiempo Tuvimos que reclamar Algo muy raro Que pase ahí La gente estaba muy rara Muy tensa Al volver a casa Nuestra amiga nos dice ¿Vieron? Terrible lo que está pasando ¿Qué pasó? Claro Era el 11 de septiembre del 2001 Y nosotros preocupados por los scones Las vacaciones son En otro contexto Me acordé una cosa Voy a decir algo Muy de porteña mal Tuvimos un temblor Claro En Mendoza No, en Upayata Algo normal Sí, en Mendoza Pero Ha pegado a la montaña Sí, pero me despertó O sea, 12 y media de la noche Sentí temblar Se mueve la cama Muy zarpado Sí, sí Nunca había sentido ¿Te asustaste? ¿Y no estás esperando No, no, pero fue un flashero ¿No estás esperando el siguiente? Decían que como era De una magnitud De un terrenada Un sismo Entonces seguramente No iba a haber otro Era el tipo de arriba Que estaban moviendo los muertos No había arriba Para el turista Lo hacen para el turismo Claro Para que se sientan en casa Buen días negros Mi nombre es Romina ¿Qué tal? Ni chiflada Me meto al agua de una Y si me empujás Te odio de por vida Exactamente Romina Somos del mismo equipo Quedate tranquila Podemos ir juntos A una pileta Nadie va a empujar al otro Gracias negros hermosos Por la buena onda Ah Y del país No salí jamás Solo conozco Mar del Plata Acá te dicen algo Que yo comparto Hola a todos Barbie ¿Qué? Por lo general En los hostels Estaba por decir esto Hay personas De todas las edades Una vez conocí Una pareja de europeos Que tenían como 75 años Dice Siendo una vieja La señora llevaba Las polleras de abuela Ah Voy a ir a un hostel Entonces Esa es mi meta Para la próxima vacación Es fácil Una meta fácil Sí Una meta fácil Perfecto Sí Porque tengo que convencer Al que me ha convencido No es tan fácil No es Ay me voy a un hostel No mamuchi Hashtag Team Comfort Desde que rompí Las pelotas Para subir a la banana Y tuve un ataque de pánico El papelón De mi vida Ahora morceo Donde quieran Y la única aventura Son platos exóticos Ay de las mías Barbie Yo bailo mucho Con vos en América Yo bailé mucho Con vos en América Sos una diva Gracias Pero sin aires de diva Gracias Bueno todo esto Te quiero mucho Estefanía Solo peleo con olas Y el reloj Ay gracias Mira que lindo Hola chicos Yo sabía que la banana Era una experiencia Alguerde Ay no Yo hice en Brasil Pero no me acuerdo No para los que no tienen Las que no están ayudadas Físicamente para nada Como yo Caerte de la banana Y subirte de nuevo No hay manera De que puedas subir Porque todo es resbaloso Es un plasticazo Que si no tenés Tres chongos Que estén más o menos estables Para levantarte Y el cuerpo En la costa argentina Hay cada vez menos banana ¿O no? No lo sé No tengo la banana Y aparte El señor de la banana Es un mal bicho Porque quiere que te caigas Porque quiere que te caigas Porque cuando llega a la costa Hace un movimiento Con el volante de la lanchita Entonces vos volás Por los aires Y me tenías que ver Volar a mí Lo que era Y caer Vaya a saber En qué profundidad Tenés que saber nadar Por más que tengas chalé Sí, te ponen un chalé Sí, pero igual Es el mar Un peligro Un peligro Hola chicos Haciendo una conexión De 14 horas en Qatar Yendo a Moscú Conocí un ruso Mirá Nos dimos cuenta Que viajábamos En el mismo avión a Rusia En el abordaje Le decían al ruso Que no podía subir Yo peleando Con la árabe De la aerolínea Yo hablando inglés Y ruso El ruso solo ruso Y la catarí en árabe Luego de 15 minutos De discusión El ruso me toca el hombro Y me dice Moi drugoy Samaliot ¿La qué? Te lo repito Moi drugoy Samaliot Es decir Mi avión es otro No Saludos Tommy Que ruso peloto Que ruso peloto Yo me hice una amiga del Líbano En estas 20 horas Esperando Ajá ¿Qué onda? Y no Re piola Re buena onda Y es muy loco Porque uno nunca Sería un amigo del Líbano En otras circunstancias Porque es muy difícil Cruzarse con alguien del Líbano Y tuvimos 16 horas charlando ¿En qué? En inglés Mirá Y muy Una idiosincrasia Muy argentina Me pareció Me haces acordar Que Mendoza Salía mucho No hay una gran comunidad De judíos Hay algunos Pero no es un lugar Es como dice Mi amigo Iván Cano Productor de esta radio Que él conoció judíos Cuando empezó a venir A Capital Federal Por eso Entonces Alguien dijo algo De No Pero sé qué Porque ella es judía Y entonces Todo el diálogo Era como Yo conozco una Que Era Exótico Es exótico ¿Cómo andan muchachos? Bueno Nada La historia Es que Con mi señora Estábamos buscando Tener chicos Y el médico De fertilidad Nos dijo No Tomen unas vacaciones Relájense Que se yo Que esto que lo otro Bueno Terminamos yendo A las termas de federación La cuestión Que cuando vuelvo Obviamente No había Quedado embarazada No pasaba nada Entonces el médico Agarra y me dice Y chicos ¿Cómo la pasaron? ¿A dónde fueron? Y fui a las termas de federación Resulta ser que Parece ser que Meter los huevos A 50 grados De agua Nada Mata a los bichos Así que Nada Era el pedo Y la federación Tendría que haber ido No sé A la punta de la concagua A la Antártida Claro Mirá Mata a los bichos A 50 grados Buen día gente ¿Cómo andan? Quería preguntarle a Flo Mirá Yo tuve COVID Y justo me tenía que vacunar ¿Tengo que esperar 15 días O tengo que esperar Más tiempo Para vacunarme? La tercera dosis ¿No? Gracias Saludos para todos Walter de Solano Me adhiero a la consulta Mira Oficialmente Lo que se dice Es que Quien está cursando el COVID Tiene que Terminar de cursar la infección Una vez que le dan el alta Puede vacunarse Listo Punto uno Listo puede vacunarse Ahora bien La vacuna Mejor dicho El contagio Es Cuando se termina ese contagio Estás inmunizado Como si estuvieran vacunados Con lo cual ¿Por qué irías rápidamente A darte una vacuna? Entonces yo le sugeriría A este muchacho Porque también depende De qué lugar del país estés Yo te sugeriría Que vayas al vacunatorio Cuando te toques Si es que te tocan 15 días Y que preguntes ahí Che ¿Me conviene esperar O decís que me la doy ahora? Yo no me puedo estar pidiendo Los días de trabajo Para ir a hacer una pregunta ¿Por qué te vas a pedir el día de trabajo? ¿Por qué te vas a pedir el día de trabajo? Porque me tocó el turno A las 9 de la mañana Te voy a decir algo El horario en que te toca el turno Te lo digo para todo el país No importa Vas a cualquier hora Y te la das Pero acá dice 9 de la mañana No importa, Carlos No importa Pero a mí me dijeron Que tenía que No, no tenés que faltar, Roberto No hace falta ¿Para qué me preguntás? Sí, tiene que faltar Me tengo que tomar dos días Para ir a hacer una pregunta ¿Está bien? Buen día, chicos No, no Indignado ¿Cómo vas a decir A Cataratas puedo ir una B, dos B Claro Yo sabía que íbamos a ver A Cataratas Todos los veranos Todas las vacaciones de invierno Yo sabía Cada fin de semana largo Que se pueda ir Todos los veranos Todas las vacaciones de invierno Desde el año 98 Hace 22 años casi 22 años casi Le voy 3 o 4 veces al año Vos vivís ahí Todo el dinero En Cataratas Este chico es un enfermo de Catarata Después del incidente que tuvimos en Jujú Y yo ya prendí la alarma Y ya me doy cuenta de las cosas que van a pasar Y sabía que iba Siempre hay uno Sabía que iba a tener problemas con las emisiones Pero pará, yo amo Cataratas Pero lo que digo es que no Tengo un amigo en Cataratas 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 ¿Qué otras cosas más haces? Seguramente Tengo un amigo en Cataratas Arriba puedes remontar el río Y ir por arriba No, y hay otras La Catarata Hay otros saltos Hay otros saltos Que no son Por eso, a ver Cataratas ¿Y qué más? Es tan feo lo que está diciendo Es como decir Chique, vas a Mendoza Ves una montaña Y después que ves otra montaña Yo fui a las Cataratas De día Al recorrido nocturno Son otros saltos Que no son el Parque Iguazú Sí, sí, te entiendo Cataratas ¿Hay más? ¿Y qué otra cosa vas a hacer? Bueno, podés remontar el río Ir a ver a los jesuitas La gente que va a la playa Todos los veranos Y es bueno decir No, pero no es lo mismo El fuerte de sentir espíritu Y después del mar ¿Qué haces? El chabón que va Tres, cuatro veces por año No va a ver las Cataratas Evidentemente hace otra cosa Va, se mete a los ríos Se mete a los saltos Bueno, por eso Vasco al playa Va, sí ¿Vos viste la misión? La película La misión La misión La película de Jeremy Iron Y Jeremy Tenés que ver Hay unos lugares Para ir por arriba Están las ruinas jesuíticas Están las ruinas jesuíticas Eso es lo que quiero saber Esa es la pregunta Si te podés ir en bote Con un chabón Hay camping que dan al río Y que uno se puede ir A meter al río Por eso es ir al río No es ir a la catarata Es ir a misiones Claro No es lo mismo Ir a las cataratas Que ir a misiones No, pero vos le dijiste Como que La catarata se va a ver Mirá por la ventana del micro Te bajás Y no volvés nunca más No es así No solo no dije eso Sino que fui varias veces Quiero volver ahí No te van a dejar entrar Nunca más a misiones Buen día negros hermosos Hola Una vez En la provincia de Catamarca Sí Me quedé sin micro El micro mío Salía a las 3 de la mañana Y yo llegué tipo 10 y media 11 Bueno Hablando con el señor Del Guardarropa De guardavalijas Ahí de la estación Sí Me dijo Me ofreció Si me podía quedar con él No tenía ningún problema Y la verdad Que esa fue Una noche Impresionante Me descaderó Subí al micro A las 3 de la mañana Pero a gata Totalmente descaderada Tenías voz de princesa Pero no me atreví Fue hermosa la experiencia Me encanta Tenía voz de princesa Pero no me atreví a decir nada Hasta que te descaderó Hola Buen día Ay qué lindo Los que están Los quiero a todos A todos Los quiero a todos Todo el tiempo Flor ¿Y esas termas Son las que están En la piedra? O sea Que los lugares Donde vos vas Como piletones de piedra Sí Andrea Sí Andrea Excelente Me pareció El plan del mundo Ir a las termas Y creí que iba a ser Un plan de gente De la tercera edad Con respeto Pero solamente porque Sabía que mis abuelos Iban a las termas Y no conocía Otras personas Pero no Había mucha juventud Yo voy a cataratas Todos los veranos Todas las vacaciones De invierno Por supuesto Porque es un lugar hermoso Qué lindo es catarata Perdónenla Perdónenla Mi inglés es fabuloso ¿Cuándo vas a encarar Bárbara? ¿Qué? Ya estamos en 2022 Arrancando el nuevo año ¿Qué hice? ¿Qué prometí? Y con esto del inglés Yo me acordé que vos Tenés un objetivo pendiente Que es terminar el colegio Ah, sí Este año tendría que ser Sí, ya tengo el coso Sí, voy a averiguar Voy a averiguar Ya tengo el analítico Lo tengo ese Hace seis meses Que ya lo tengo Lo tengo Ah, y un besito al cielo Y hubiera cumplido años Fernando Peña Besito al cielo Besito al cielo Y yo voy a mandarles Un beso A las amigas Del Archivo Trans Que me mandaron El almanaque 2022 El calendario 2022 Así se dice Del archivo Lo tengo, lo tengo Excelente Quienes quieran comprarlo Lo pueden hacer Entrando a la página De Instagram Del Archivo Trans Que es justamente Arroba Archivo Trans Bien Y ahí en la última publicación Del feed En la última publicación Del archivo Están todos los puntos De venta En donde se puede conseguir Y también Cómo comprarlo online Porque se puede comprar online Pero también El que no quiera O no sepa Cómo hacerlo Puede ir a los puntos De venta Que encuentran En la última publicación De Arroba Archivo Trans En Instagram Y ahí está El calendario 2022 Que además De ser muy hermoso Es muy hermoso Le dan una mano Al archivo Que con este tipo De cosas Vive Y sobrevive Que precios es Porque es de esos grandotes Que se cuelgan Y que De lejos Se puede ver Si es un objeto Hermoso Como todas las cosas Que hace El Archivo Trans Llegaron mensajes Al 11-64-04-101-5 Si Esa canción Sonaba en Turquía Te juro ¿En serio? Si Es mandante Existe como Antes con Maradona Messi Argentina Messi Si pero sigue siendo Maradona Ah sigue siendo Maradona Que loco El primero de estos mensajes Dice Flor Si Fuiste a Termas De Cacheuta Si Cacheuta Cacheuta Es un fake No es agua termal Es agua caliente De turbina No me Me Te engañaron Me han estafado Me estas matando Como seria Que es de turbina Que la calientan Con un calefón abajo No son aguas termales Pero si cae del coso De todo lo que es el coso Yo no creo Que sea turbina No nos metan en quilombos Yo lo que se Es que el vapor Lo producen No es natural Pero el vapor Yo ni lo vi Ni lo vi el vapor En una cuevita que bajas No vi tal vapor Bueno ve ya no está ni lo vapor En fin Que quiere que te diga Hola Vivo en España Los turcos Refugian a los sirios Y Alemania Francia España Los refugia a ellos Han invadido esos países Está lleno de turcos Y no los mejora Por desgracia ¿Qué pasó? Xenofobia Creo que no quiere a los turcos Los amo Los escucho todos los días Buen día Negres Soy educado de Lugano Navego a vela No hay que ser millonario Un velero vale lo mismo Que un auto Y yo auto No tengo Aclara En un viaje a Brasil Íbamos navegando Con otros dos amigos Y nos comimos un ciclón El bautizado Potira Está en los libros Ol Eso Listo Ya está Empecé que seguía Porque no estaba dividido Bueno Punto Eso El Potira Está en los libros El Potira Qué loco Mirá No sabía que costaba Ay no seguía Lo pasa que decía Olas con H Y eran olas de 7 metros Dios Viento que arrancaba el agua De las olas Y salían gotas horizontales Que parecían granizo Todo con unos colores grises De cielo Tipo plomo Pero es lo que gusta Y sigo navegando Excelente Cómo lo llevan Negres Éxitos Mirá Decía hola con H Y sigue empezando los mensajes Otro hola Hola hermosos Con H Yo soy más del team relax Pero reconozco que me gusta Hacer trekking Y caminar un montón Así que prefiero la montaña A la playa Aunque si demasiadas aventuras locas Noto en el tono de Marcos Cierta superioridad moral Por ser del team aventura Excelente Te banco a morir Te quiero ver a vos Marquito Durante 15 días Tirado en la playa A ver cuan bien te sentís Me muero Te dices beso Sebastián de la boca No, no Yo está bien Te doy la derecha Sebastián Muy bien Es la superioridad moral Lo que digo es que Está perfecto Cada uno hace lo que quiere Lo que hay que tener cuidado es A la hora de recibir recomendaciones Saber de qué lado está el que te está recomendando Obviamente Porque a mí hay gente que me dijo No, yo en Estambul la pasé como enoje Claro Porque tuve que ir ahí No entendía nada Y son todas cosas que uno disfruta Es como a la del trekking Yo le decía Mirá que nosotros somos Y le decía todas las características Ya, no pasa nada Nosotros caminamos Mirá que nosotros somos periodistas Claro Nosotros caminamos Miramos vidriera Estamos entrenados Exacto Somos periodistas porteños No hacemos ejercicio Pasa nada Comemos sándwiches de miga Apenas caminamos Flor Terrebanco Yo fui una vez sola a Misiones Nos hospedamos Y va Ya quedaste pegada Es un nivel muy lindo La enemiga La enemiga número uno de Misiones Flor Halmon No Nos hospedamos en Libertad Después fuimos a Puerto Iguazú Y es solo las cataratas Y la triple frontera No, pará Yo estoy recibiendo mensajes Que dicen Un montón de cosas que van a hacer Pero Eso es Misiones No es las cataratas Es muy bonito el lugar Pero ya está Ya lo vi Ya lo conocí Y nunca más No hables así Nada que ver con Mendoza Que es precioso Por donde lo mire Saludos a Nina de Glew Un nivel de bullying Un nivel de falta de respeto A la provincia de Misiones Una provincia hermosa De tierra roja Llena de cosas Y atracciones para ver Y para ir Como dijo el oyente anterior Dos o tres veces Por año Pero a Misiones Hay que ir un montón Yo estoy hablando De las cataratas Chicos Que lindo escucharlos Ir y recorrer nuestro país Es lo más lindo Que te puede pasar Tenemos unos lugares Hermosos Se dice que la búsqueda De todo Es siempre De adentro Hacia afuera Nosotros los argentinos Tenemos todo Abramos los ojos Besos Se los quiere Robert de Bernal Chicos Los amo Bárbara Sos mi reina Marcos Te voy a ir a buscar Y te voy a dar Tantos tantos besos Loca Loca Me pone ese chongo Nancy La señora Robinson Ya te van a llegar Los mensajes Mrs. Robinson Te quiere comer Buenos días negros Un día antes de ir A Laguna de los Tres En el Chaltén Nos contaron que falleció Un turista francés No en el último kilómetro Del sendero Pero había fallecido Es heavy el camino Soy Ani Estoy en el colectivo 88 Hacia Casanova Y los estoy escuchando doble Por el auricular Por el auricular Y por la radio del colectivo Mirá que maravilla El chofer Están escuchando el programa Saludos Vamos el 88 Que lindo que es cuando te subís al Bondi Y suena Están escuchando Tu radio Pasa algo en tus oídos raro Que es como que se completa el sonido Vos venís escuchando en los auriculares Y si te subís al Bondi Y están escuchando lo mismo En HD En los pasantes Si, si Pasa a ser una cosa medio envolvente Eso Hay mensajes Entonces nos vamos Nos vamos Nos vamos Bueno, será hasta mañana Si Dios quiere En una nueva emisión De La Negra Pop A las 9 de la mañana Los esperamos Como desde La Negra Abrimos el casca Chao gorda Chao Marco Chao Flor Chao Carlito Chao hermosa